Hombre, si han de ser milagros, han de ser visibles, ¿no? Son signos visibles, tienen que ser físicos. Pero, por ejemplo, una conversión o eso, ¿se puede considerar? Eso no le llamamos milagro, eso no le llamamos milagro porque no altera el orden del mundo creado, ¿me entiendes? Una conversión puede hacerse y se hace por la gracia de Dios. Pero realmente el milagro tiene una función de ser un signo sensible, visible, que confirma que Dios realmente está ahí. ¿Me entiendes? Es decir, tiene que ser algo que se experimenta con los sentidos, ¿cierto? Una conversión interior, pues no se le considera milagro. Tiene que ser, digamos, algo que demuestre visiblemente que hay una superación de las leyes de la naturaleza. Esto tiene que estar aquí, tiene que estar Dios. Lo dice Cristo. Dice en el capítulo 15 de San Juan, versículo 24, Si yo no hubiese hecho ante ellos las obras que yo he hecho y que jamás nadie ha hecho, no serían responsables. Pero habiendo visto mis obras son responsables de no creer.